Los elementos exteriores habituales que se instalan en furgones camper o autocaravanas y también en otros vehículos, por norma general, son obligatorios legalizarlos. El toldo es uno de los accesorios estrella, posiblemente el más usado, y la mejor opción es el toldo lateral en cofre. Hay otros tipos de toldos desmontables en los que se instala únicamente el soporte en la furgoneta. En este caso, sería necesario legalizar estos soportes. Otro tema delicado es el peso. En muchos de estos vehículos que van justos, es importante tener en cuenta el peso de estos toldos que pueden rondar los 15 y 30 kilos aproximadamente, dependiendo de su tamaño. Las guías aeronáuticas se usan mucho tanto en los laterales de las furgonetas como en la parte trasera exterior, incluso en el interior, para la sujeción de algunos elementos. Son guías de aluminio y las hay en diferentes medidas, son económicas y nos dan mucha versatilidad para anclar elementos como bolsas para transportar elementos, soportes para planchas, sujetas redes de almacenamiento e incluso la rueda de repuesto. Los soportes de rueda de repuesto exteriores y traseros son otro elemento cada día más común, ya que nos pueden servir para tener más espacio en los bajos de la furgoneta y poder instalar depósitos más grandes de agua, por poner un ejemplo. Para asesorarse y proceder con la legalización en caso necesario, lo ideal sería contactar con Inaga Homologaciones, en donde su equipo de técnicos responderán todas las dudas en relación a las reformas a realizar y prepararán los documentos de homologación en caso de necesitarlo.